Hasta ahora en Mac solo podíamos renombrar archivos de uno en uno. Si nosotros queremos renombrar varios archivos al mismo tiempo, solo tenemos que seleccionarlos, hacer clic derecho y pulsar sobre renombrar los cuatro ítems. Nos va a aparecer este submenú en el cual podemos reemplazar un texto, añadir un texto o darle un formato específico. Por ejemplo, con un nombre y un contador, que es algo muy común, por ejemplo, para archivos relacionados y que tengan un orden. Incluso podemos adecuar el formato, por ejemplo, fotos e iniciar en un número. Si pulsamos renombrar, vemos como hemos renombrado de un solo plumazo todos estos archivos, además con una estructura que nosotros ya hemos predicho.